Es una porquería, y no quedamos en eso, Gabriel. Si esto sigue así, no vamos a poder pagarte, y menos hacer cosas con la gigol. ¿Qué? Desde hace mucho me le he pasado diciendo que ojalá alguien me apoyara, que alguna marca creyera en mí, y hoy, que lo hacen, me pasa esto. Tuvimos el rating más alto en tu cápsula, pero pues, no es lo que quedamos. Ah, hasta mañana. ¿Qué? Y bueno, al final me dijo eso. O sea, ¿cómo? ¿Les gustó a la gente? No, no les gustó. ¿Cómo no les va a gustar, güey? Tuvo récord de rating. ¿Por eso? ¿Y eso qué, güey? Es como cuando ves en la calle y hay un güey feo, y te le quedas viendo no porque esté guapo, sino porque está todo malito. Sí, es cierto, güey. Eso me pasó con el güero. Por eso, a partir de ahora, Irra se va a encargar de los boletos. Cámara pinche Irra, güey. Cuando te vea no te voy a saludar, güey. Siento que será un mundial para recordar que van a pasar cosas impresionantes, y ahí voy a estar. Voy a estar grabando mejores crónicas, voy a estar haciendo podcasts, sketches, videos, vlogs, de todo. Este mundial es el mío. El Chucky Lozano, mini Chucky Lozano, el riesgo del Chucky Lozano. Vamos a empezar. Aquí. Ay, entonces a mi amigo. Mi amigo. ¿Sabes cuál es el problema? Más que nada por eso. Más que nada por eso. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a dron? ¿Por qué? Ok. Ya lo voy a seguir a Jonsaki. Adiós. 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 Tranquilo, güey. ¿Qué te pasa? Tranquilo, güey. O sea, ¿qué estás pidiendo el control? Mira, ¿cómo ya se mordió el labio? ¿Ya te vas a parar? Tranquilo. Ah, se paró. Se paró de... Uy, espérate, güey. No, me estaba diciendo que ya no me quitaron. Eh, tranquilo, Facundo. ¿Qué te pasa? Estás en otro país. Tranquilo, güey. Aquí también te vas a ir a dar la palabra. ¿A ustedes es a los que les falta darte un... No, fíjate que nosotros tenemos seguidores y muchas veces... Sí, tranquilo, güey. Seguidores, tranquilo. Eh, güey. Ve, ve, ve con su tatuaje de carcelero, güey. Está prohibido tocar partes íntimas de hombre a hombre. ¿Ves a hacer mejor papel que Paco Memo, Chava? No. ¿No? No, yo creo que Paco Memo está mejor. Ah, ok. Entonces no vas a entrar. No. Bueno. Pues ya eres porfeo. Pues la que es, ¿no? O sea... Sí, no. O sea, me estás preguntando. No, no lo haría mejor. No lo harías mejor. No. O sea, me vas a ir a las motos, al desierto. Sí, estaría bueno. Oye, ¿y cómo has visto el contenido? ¿Ha estado bueno, no? Pues ha estado bueno, pero siento yo... Hay que sentarnos, güey. Sí, güey. Siento yo que le faltan como más secciones, ¿no? Sí, ya sé. Oye, ¿y al Cris cómo lo has visto? ¿Sabes qué? Siento que es como el Carlos Vela, güey. Justo. Es un tipo que le gusta como más el básquet que el fútbol. ¿A Carlos Vela o a Cris? A los dos. Ok. Y como que está muy en su zona de confort, aunque es muy talentoso. ¿Carlos Vela o Cris? A los dos. Y todo pasó desde la fiesta de las prostitutas. Ya ves que empezaron como a coger a todo mundo, güey. Que dejaron los condones por todos lados. Prostitutas. ¿Carlos Vela o Cris? Ah, no. Ese no fueron los dos. Ese fue el... Oye, me acaban de hablar los jefes. El contenido está gustando muchísimo. ¡Aguigol quiere hacer algo con nosotros! ¡Aguigol! ¡Aguigol, güey! Ay, es que ustedes... Si ustedes lloran por la película de Pinochet, güey, yo puedo llorar por Agigol, güey. A ver, no, no está bueno, güey. O sea, así no se puede. ¿Qué tiene de malo, güey? Pues, ¿para qué descargas eso? ¿Qué pedo? ¿De qué están hablando? Es que este, güey... A ver, ¿ubicas este, güey? Sí, güey. Jordi Niño, polla. ¿Haz de cuenta que ya ves que aquí no se puede ver, no por el VPN y todo eso está como cerrado? Pues este, güey, descargó todos los videos de este, güey, para poder... Pues ya sabes, güey, desde acá. Pero, güey, o sea... Güey, ve esto, güey, ve, o sea, checan, la adelanto... Sí, la adelanto 40 minutos. Ay, sí. 40 minutos, esto es pura mamada, o sea, pura, pura mamada. Y está de la verga, güey. O sea, Diego, güey, antes sus videos eran chidos. Pues sí, pero... Estaban hablando de mí. No. Sí, eso sí, eso sí, es cierto. Güey, pero no mames, qué asco, güey, hasta da asco, güey. Pues sí, pero sí me da asco. Es que ves... En esa parte, eso es caca. Es un video de caca, güey. Sí, pues sí, qué asco, pero... ¿Qué tienes? No, mamada, güey. Están hablando de mí. Es caca, o sea, eso es caca. Aparte, ¿sabes por qué? Antes lo veían mucho porque tenía cara como de niño, ¿no? Sí, era niño. Y ahora, güey, pues ya está grande y todo, pero creo que ya tiene hijos. Ya está hijo, güey. Ya parece señor pendejo, güey. Sí, claro. ¿Y sabes cuál es su única gracia? Que tiene una vergota. Sí, está hablando de mí. O sea, que tiene un pene grande, güey, y por eso a la gente le gusta. Güey, hasta con velas, güey. No, 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 que es un chingo, güey. Lo he dicho antes que no hubiera venido. Adiós, Omar. Che pendejo, también. Con todo respeto, güey. Qué pedo, güey. A ver, el no por a mí no me gusta. Pero estando acá, solo, pues, a ver, creo que es necesario. Espero que no se me haga vicio. Oye, Cristian, estaba viendo lo del pito del... Cristian. Cristian. Oye, de la idea que le habías dado... Cristian. 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 Ahí estás, güey. Cristian. Cristian. Ah, cabrón. Cristian. Se mete en las flores ese, güey. Hola, güey, a ver. Lamento mucho el no poder seguir acá. Quise esforzarme y ninguna de mis ideas les gustaron. Prefiero hacerme a un lado. Y él también se fue conmigo, eh. Pues nunca he grabado en un reto traveseño con él. Gracias por estos días en Qatar. Me dedicaré a mi familia y, por supuesto, al Proyecto Eclipse. Postdata. Si alguien pregunta que quién hizo el Zacacaca Zacataris, no fui yo hasta nunca. ¡Kriff! ¡Kriff! Y manda mensajes. Y oye, ¿crees que puedan ser dominadas con la selección? ¡Wes! Vengo del departamento. Se fue a Irra. ¡Sus cosas se las llevó Irra! ¡El del balón! ¡De los pelos rojos como de Akuma! ¡Bueno, se fue él y Christian! ¿Qué? ¡Sí, Christian! ¡Se fueron! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡A México se regresaron! ¡No! ¡Christian! Yo veía mis videos solo porque salía él, güey. ¡No! ¡Qué aburrido! ¡Ahora solo va a gustar él y yo, güey! ¡La gente se va a aburrir! ¡Tengo una foto con él aquí, güey! ¡De fondo de pantalla, mamá! ¡Cree! Según yo, todo estaba muy bien. O sea, yo... Yo pensé que estaba a gusto. Al final de cuentas, él es un tipo muy talentoso y... A lo mejor hay veces que no está tan bien encaminado. Es desenfocado a veces y creo yo le podía ayudar en eso. Porque al final de cuentas, ¿cuánto tiempo estuvimos sin hacer algo? Y luego, luego nos conectamos cuando volvimos a vernos. Y aparte a la gente le había gustado. Yo sé de la idea que la gente talentosa necesita otras personas talentosas para poder brillar. Jordan no existiría sin Pippen, Messi sin Di María, Pepe sin Teo, Chabelo sin el señor Aguilera. Cristiano, sin Ronaldo. ¿Saben qué? Solamente hay una persona que lo puede contactar. ¿Fede? ¿Qué chingados quieres? Güey, la neta, no vale la pena su OnlyFans, güey. Yo me metí y todo lo cobra. Güey, aparte, ¿has visto en sus grados, güey? ¿Ya tiene más enfermedades ese, güey? Seguramente, güey. Aparte, güey, no mames. Las viejas que se cogen, no se las coge porque sí. O sea, obviamente es pagado, güey. Todo es pagado, güey. Todo es pagado, güey. Güey, aparte, ¿viste ese tamaño? La suena de lastimar, culero. Y, güey, la neta es que es perspectiva de la cámara, güey. O sea, sí se ve un pitotototototote, pero no creo que sea real. ¿O tú sí crees que sea real? Igual sí, güey. A huevo soy yo, güey. A huevo soy yo, güey. ¿Sabes qué es lo que me sorprende? Cada vez que me meto a Pornhub, esta de principal siempre sale. Sí, ¿verdad, güey? Aparte, güey, ¿quién no los españoles cogen bien culero? Sí, güey. Sí, le están hablando de mí también. Luego, cuando se viene, se lo echan los ojos a las morras, güey. Güey, ¿has visto? Se viene a litros, güey. Pero, cabrón. Eso no es real. Eso no es real. Yo creo que no. O sea, güey, tantos mecos ni de pedo. Imposible, güey. Aparte. No hay culpa, güey. Tiene mucho sed, güey. O sea, se me hace ridículo, güey. Primero es español, luego tiene un pene así enorme. Y luego le dicen el niño polla y se llama Jordi. Güey, no mames, güey. Todo el puto tiempo ocultando mi nombre, Jordi, güey. Ya lo sabías, güey. Ya lo sabías, cabrón. Vale, güey. ¡Hablas, piernas, perro, vayas! ¡Uy, no, güey! ¡Grafán! Pero esto ya me hizo dejar de seguirte. La verdad es que... ¡Chale! ¡Qué mala onda, eh! ¿Por qué no haces que así como que más... No sé, más respetuosa. No sé, como... Pues, no sé, didáctica. Mames, tú no eres mi fan, güey. Pues, no sé. Bueno, ya. Yo te respeto y te quiero mucho. ¡Ah, ah, ah! Seguro gritas de mucha alegría. ¡Ah, ah, ah! Te mando un beso en tu hermosa boca. ¡Ah, ah, ah! Obviamente con tu consentimiento. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó. No. La verdad es que no. Estuvo medio de la verga. No, muy de la verga. Pero, es por intentarlo. Cuídate mucho. Bye. Buen video.